Han protagonizado escenas históricas en el cine, ayudando a crear momentos de tensión o de romanticismo en la televisión. Y sin embargo ahora puede que desaparezcan definitivamente de las calles. El motivo es que el concurso que convocó el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital para renovar el servicio de teléfonos públicos ha quedado desierto. Pues bien que hacen, porque lo único que veo a la gente es sacarle el dinero, dándole los golpecitos que le dan y ya está. Pero llamar a poca gente veo que llame. La verdad es que se ve poca gente llamando en las jardines. Hasta ahora ha estado a cargo de Telefónica, que se compromete a continuar ofreciéndolo hasta el próximo mes de diciembre. Lo que significa que puede que 2017 sea su último año de vida. Y es que han caído en desuso. De momento no, no he utilizado nunca en mi vida una. Las vemos muy antiguas, teniendo todos ya móviles, pues yo las veo un poco antiguas, sí. De hecho, para las nuevas generaciones es ya un dinosaurio. Me da mucha pena. Pienso que si un día lo necesitan, lo tienen. No suprimir todas, dejar algunas de urgencia. Aún así hay quien las echaría de menos. Y es que nunca se sabe cuándo pueden servir para salvarnos de un apuro. Se me ha gastado el saldo y tuve que usarla. Pero vamos, es una emergencia. No hace tanto tiempo había incluso que hacer cola para esperar turno. No había ni en las casas teléfono como ahora, ni móviles ni nada. Pues a cualquiera que tuvieras que llamar por teléfono, pues llamabas. Todo el mundo las utilizaba, aunque no fuera siempre para llamar. Hace ya años. Y las utilizaba para sacarle las monedas cuando eras chiquillo, o sea que... Las tarifas planas, poder hablar mientras se camina por la calle y estar localizado en cualquier lugar, son solo algunas de las ventajas que han hecho que la telefonía móvil se haya impuesto. Es más simple. Aparte lo llevas siempre normalmente. Y bueno, no hay que pagar tampoco. El Servicio Universal garantiza que tiene que haber como mínimo un teléfono público por cada mil habitantes. En Castilla-La Mancha siguen en activo más de 200 cabinas. Solo el tiempo dirá si su futuro lugar es un museo.